¡Buenos a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Kistibol, tengo un vídeo de Pishwarm en el cual, como hicimos ya hace unos días, voy a continuar con la serie de respondiendo a vuestras preguntas que me formuláis en mi Discord. El Discord lo tenéis abajo en la descripción, en el comentario fijado. Y también te invito a que te suscribas y que le des like al vídeo si es que, pues, te va a servir de ayuda. Así que vamos a comenzar. Nos preguntan que si los Inspire Tokens solo se pueden conseguir con abejas Gifted. Y la pregunta es muy sencilla. Y los Inspire Tokens solo son fabricados por las abejas Gifted. También se pueden conseguir con las Beastman Falling Lights, que es, pues, algo de las abismas. Pero más allá de eso, no se pueden conseguir de muchas maneras diferentes. Aunque también existe la del Star Showing del SSA. ¿Vale la pena comprarse Royal Jailies con 36 abejas? La pregunta es... no. Aunque también depende de muchas cosas. Pero pensando en 36 abejas y la calidad que deberías tener para esas abejas, no. Porque deberías centrarte en conseguir, pues, el Petal One y a todas estas cosas, antes que hacerte una hype. Porque, directamente, si vas a invertir en Royal Jailies es para hacerte una hype. No creo que sea para otra cosa. Así que mi respuesta sería no. ¿Cuáles son las mejores abejas de cada rareza? Esto, como ya os dije en el primer episodio, es depende. Por ejemplo, de la Common Bee, pues, solo ahí está la Basic Bee. De las rares, pues, probablemente sea la Rad, la Bumble o la Cool Bee. Aunque la Lucker bien gifted está muy bien. Por aquí, la Bubble Bee está bastante bien. La Commander también. Y de legendarias, pues, la verdad que la Baby y la Carpinter... Eh... Carpinter... Carpinteres son bastante buenas. Y de las Míticas, pues, sinceramente, la peor a mí me parece la Spicy, pero... Cada quien piensa como piensa. Se podrían conseguir estrategias de la forma más fácil posible. Por ejemplo, los Leafs. Bueno, pues, las formas conocidas serían por los Mobs y cosas así. Pero es que, no sé decirte si por los Leafs se puede. Porque, como no he visto absolutamente nadie ni nada que le haya pasado. No estaría yo muy seguro de que esto ocurra. Pero, quién sabe, algún día a lo mejor puede pasar y caerán a la boca todos. Así que prefiero decir que, por ejemplo, de las Leafs, no. Bueno, ¿cuál es el máximo daño posible de una sola abeja? Pues, pensando en que, por ejemplo, la Precise V hace 8 de ataque y que con el Super Crit podía llegar a multiplicar... Probablemente el número sería muy alto. Y hasta he visto un vídeo de el... No me acuerdo de quién es la persona, pero básicamente es un canal inglés. Y que mataba al Stump de Snail en 5 minutos. Y daba golpes de 3.000, 4.000 y 5.000. Y es un número bastante grande. O sea, también piensa que son todas las abejas en Gifted, Subric Crit al máximo y cosas así. Pero son 3.000 y 5.000 de daño. ¿Cómo se desbloquea la Basic V? Sí, muy difícil. Tan solo tienes que comprarte un Basic V y tendrías que tener muy mala suerte para que no te salga una Basic V. Y si tienes mucha suerte, pues te va a ser una Basic V y encima Gifted. ¿Para cuándo update de Halloween en Visual Simulator? Ahora os pregunto yo a vosotros. ¿Para cuándo update de Halloween en Visual Simulator? Pero pues bueno, voy a dejar el episodio por aquí. Espero que os haya gustado este episodio. Así que os pido encarecidamente que le deis a like, que os suscribáis para más contenido de este. Si os ha sido de ayuda, pues ya podéis dejar vuestro like que os he prometido en el principio. Así que nos vemos en la próxima. Adiós.